Buenas tardes, Yami. Buenas tardes, Panamá. Como lo mencionas, el Ministerio de Salud, doctores dan a conocer esa poca asistencia de las personas a los distintos centros de salud o lugares donde se está aplicando la vacuna de la influenza. Mencionan que es preocupante para ellos, ya que esto puede evitar que aumente los casos para este 2019. Nos conversamos más temprano con el doctor Rodríguez, Jorge Rodríguez, quien es el encargado de promoción de la salud del Ministerio de Salud. Destacó que pide a la ciudadanía asistir a estos lugares con los niños, con los infantes, quienes son los que menos están llegando a los distintos puntos hospitalarios. Cabe destacar que quien coincidió ante este tema fue el ministro de Salud, Miguel Mayo, quien también se unió a ese llamado de atención a toda la ciudadanía, mencionando que para el año pasado ya a estas alturas eran muchas las personas que habían acudido, a pesar de todo el problema que se había generado con el virus de la influenza. Para este momento ellos destacan que es algo inquietante cómo manejar este tema cuando la ciudadanía está haciendo caso omiso a ese llamado de conciencia. Ellos también dan a conocer que esto se genera luego que no se está asistiendo a las residencias porque eran muchas las eventualidades que se estaban generando. Otro de los puntos que se discutió en el Ministerio de Salud en su sede principal fue la instalación de la Comisión de Enfermedades Raras para poder llegar a un consenso en cuanto al tema del presupuesto que es muy preocupante o que es de gran interés para aquellas fundaciones o también aquellas agrupaciones que se encargan de estas enfermedades raras en Panamá. A partir de hoy entonces se da la instalación de esta agrupación que busca para estas nuevas autoridades que entran el primero de julio tener un presupuesto como tal y así poder abordar diversos temas, entre ellos los hospitales que se van a encargar de la atención de estos niños o de personas adultas que cuentan con un tipo de enfermedades raras. Nosotros vamos a tener este y otros temas con mayores detalles en el noticiero estelar de Next Noticias. Se informó Ginel Cedeño, Next Noticias.